Aquí directamente de Elbron, aquí trabajando fuerte para todos ustedes y feliz navidad, que la pasen bien, sanamente, saludos para todos. Iniciamos este bloque con un drama que tiene una familia, una madre residente en el municipio de Boca Chica. Solicitó ayuda económica para poder costear una operación urgente en el muslo de su hijo, ya que corre peligro de que debido a un mal congénito se le pueda salir el femur. Yesenia Torres dijo que el costo de la operación de Jesús Osuna, quien también padece de parálisis cerebral, es de 234 mil pesos y que, además de ser madre soltera, no cuenta con recursos económicos. Si usted desea ayudar a esta madre, por favor, comuníquese al 809-492-8914. Bien, seguimos con el drama que vive la gente. Familiares de un raso de la Fuerza Aérea Dominicana pidieron ayuda para la compra de un aparato que necesita para poder volver a caminar y que el seguro médico se niega a cubrir. Ellos quieren 21 mil pesos para un aparato que hay que alquilarlo para ponérselo y donde yo no tengo dinero, yo también estoy necesitando una ayuda, estoy pidiendo ayuda también. El raso Ariel Paniagua sufrió un accidente que le lesionó las piernas hace aproximadamente un año, por lo que aún permanece impedido de caminar. Bien, señores y expertas aseguran que la violencia contra la mujer y la niñez incrementa el riesgo de adquirir la infección del VIH y SID. También revelaron que de las 44 mil personas viviendo con la enfermedad en el país, de estas más de la mitad corresponden a mujeres. Indican que en el país se ha avanzado poco para la eliminación del incesto, acoso sexual, agresión física y explotación sexual comercial de niñas y adolescentes. La población de mujeres ha ido en aumento, se estima que más del 50% sobre esta cantidad es de mujeres. Entonces lo que quiere decir y por eso ustedes van a ver que a veces se habla de una cierta feminización del VIH y el SIDA, ¿no? Porque justamente son las mujeres las que han ido aumentando. Y hemos demostrado a través de estudios que las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia de género tienen tres veces mayor posibilidad de contraer el VIH. Esto implica una serie de estrategias de abordaje, tanto en la vida de las mujeres y las niñas, en su entorno familiar, en las relaciones de pareja, pero también en el ámbito institucionalizado. Las expertas hablaron previo a la presentación de la Guía de Estrategia Nacional para abordar el vínculo entre violencia contra la mujer, niñas y VIH. El Ministerio de Salud Pública informó este jueves que incrementa las medidas de prevención y reducción de riesgos que incluye la eliminación de criaderos de mosquitos transmisores del virus de zika, el dengue y la chikungunya. El viceministro de Salud Colectiva Nelson Rodríguez Monegro explicó que la cercanía de la presencia del virus en varios países de la región de las Américas hace inminente su llegada a la República Dominicana. Bien, señores, a Blatter y Platini la FIFA le va a dar la oportunidad de escucharlos en un juicio abierto, público y contradictorio. Juan Carlos Santana Isabel está con nosotros, hermano. Líder, cuéntanos. ¿Cómo va la cosa? Bueno, viendo que Blatter y Platini patalean más que un pollo cuando le dan el tablazo. Sí, tú has matado un pollo. No, no lo he matado, pero he ido a comprar pollo. Y ves cómo es que le dan. Claro, cuando le dan. Después que le dieron ese tablazo. Desagradable, pero... A esos dos, presidente y vicepresidente de la FIFA. No, y el otro es presidente de la UEFA. De la UEFA. Es decir, que también tiene mucho poder en sus manos. Ahora, ahora, Ulises y amigos televidentes. Que te escuchen no quiere decir que te crean. Joseph Blatter y Michel Platini serán escuchados respectivamente por la justicia interna de la FIFA el 17 y el 18 de diciembre, informó este día la Federación Internacional de Fútbol. Dichas audiencias, ante la Cámara de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA en Zúrich, serán decisivas para los dos dirigentes más importantes del fútbol en todo el mundo. El posible levantamiento de su suspensión en un procedimiento distinto al que juzga la FIFA sobre el fondo que se emitirá antes de la Navidad. Si el TAS levanta la sanción de Platini, podrá retornar a sus funciones como presidente de la UEFA y presidir el sorteo de la Eurocopa 2016, que se realizará el próximo sábado en París. Josh Harris, propietario de los Sixers de Filadelfia, ha colocado la franquicia en venta. Según la revista Forbes, la razón principal del magnate es su intención de formar el primer equipo de fútbol americano con sede en Londres. La franquicia opera en Filadelfia desde 1963 y tiene tres títulos de campeones en su historia. El equipo ha tenido récord perdedor de 37 ganados y 127 perdidos en las últimas dos temporadas y en la actual campaña tiene marca de apenas una victoria y 21 reveses. Por último, el superprospecto Miguel Ángel Zanó no jugará más esta temporada con las Estrellas Orientales por decisión de los mellizos de Minnesota. El gerente general de los mellizos, Terry Ryan, dijo que el plan del equipo con el jugador Petro Macorizano es moverlo hacia los jardines para el 2016. Zanó pegó dos honrones, remolcó seis carreras y registró un promedio de bateo de 241 en 15 partidos con las Estrellas Orientales. Es una lástima no poder seguir apreciando el talento que tiene este gran jugador dominicano. Pasamos inmediatamente a lo ocurrido y lo que está ocurriendo esta noche en la pelota invernal elevado de sacrificio de Francisco Peña, receptor de las Águilas Ibaeñas, anotando carrera. La cuarta, Jonathan Villar, corredor rápido. Las Águilas esta noche se impusieron cuatro carreras por dos ante los Tigres del Liceí en el Estadio Quisqueya. El último out, Marco Hernández, que ha sido un verdugo, por así decirlo, del picheo amarillo. La serie particular finaliza seis a cuatro, favoreciendo al equipo azul. Las Águilas ganaron y esperaban por los resultados de los demás conjuntos para ver cómo quedaba la cosa, si finalmente se acercaban un poquito más con relación a los equipos que van delante. Atención, Januel, porque tenemos a ValdeSpin conectando profundo por el jardín central. Y no hay consenso, cuadrangular en el encuentro donde en ese momento se acababa la magia para el picheo de los Gigantes. Iban lanzando juegos sin hit ni carreras hasta la séptima entrada. Indiscutible de Sierra, Peguero también pega hit al prado derecho y los Gigantes han ganado siete carreras por tres. Ese resultado no favoreció al conjunto de las Águilas porque es uno de los equipos que están tratando de darle casa de los Gigantes del Cibao. En la Romana, señores, el equipo de los Leones iban ganando diez carreras por cuatro. Y en un pestañal, los Toros han virado el marcador y están ganando doce carreras por diez ya a nivel de la novena entrada. En el baloncesto de la NBA, según un analista financiero, Darrell Robble, dice que el contrato vitalicio de LeBron James le va a reportar al jugador nada más y nada menos que mil millones de dólares. Agárrense. Este es el TBT deportivo. Bartolo Colón, cuando era un jovencito, tenía menos libras también, pero su talento ha estado siempre con el equipo de los Indios de Cleveland, el equipo que le abrió las puertas en 1997 al profesionalismo como grandes ligas. Bartolo Colón, que recientemente estuvo lanzando con el conjunto de los metros de Nueva York. Bueno, por así decirlo, las cosas continúan complicadas para el equipo de las Águilas porque ganaron, pero con eso no basta, sino que sus contrarios a los equipos que están persiguiendo deben perder. No ha finalizado el encuentro, pero los toros han hecho un rebase magistral esta noche y los gigantes también están ganando. Les restan dos partidos con los toros que serán en días consecutivos y un partido con los gigantes. A ver lo que ocurre. Son siete fechas. Muchas cosas pueden suceder. Lo difícil no es imposible. Exacto. Pero vamos a ver qué ocurre ya al final. Eso es la realidad. A ver qué pasa ahí. Pienso que las Águilas con el relevo que han estado mostrando no pueden hacer gran cosa. Pésimo, pésimo. Pero bueno, es como dice, el juego no acaba hasta que no se termine. No hay todavía. Pronóstico reservado. Exacto. No se sabe lo que va a ocurrir en el béisbol. En el béisbol pasan tantas cosas que yo creo que es lo que hace más interesante ese deporte. Eso es así. Mira, Luisa Tejada, Tejada, es una maestra de los cacaos en San Cristóbal. Qué bien. Pero ella no solamente dice que es maestra, sino que es liceísta. Ah, pero bueno. De manera que ella cumple años hoy. Ah, está cumpliendo. Sí, está cumpliendo años. ¿Y en qué fecha? Y dijo, te mandó a decir, dile al Choco que yo no me acuesto hasta que no se termina. Ah, pero eso es un honor para nosotros. Que ella, y bendiciones en su día. Y como hoy el horario se ha extendido, ya habrá. Sí, pero perdió en el día de hoy porque el liceí perdido. Pero cumpleaños. Que celebre por ese año. Que celebre porque cumpleaños. Estamos en Navidad. Buenas noches. Cuídate mucho por ahí. Señores, seguimos con las informaciones. El tiempo para que los dominicanos radicados en los Estados Unidos saquen su documento de identidad se agota. Por lo que las autoridades de la Junta Central Electoral están haciendo un llamado a que los quisqueyanos acudan a proveerse del mismo. Nuestro compañero Manuel Ruiz está en Nueva York y nos cuenta. El día 15 es la fecha tope para que los dominicanos y dominicanas puedan cambiar sus cédulas y o registro electoral. Solicitando el documento como nuevos inscritos. Lento. Desde las 7 y media de la mañana. A las 2 de la tarde. Y todavía estamos aquí sentados. No, no, no. Muy bueno. Muy rápido. Hace todo muy bien. Muy organizado. Nuevamente repetimos que el día 15 es la fecha tope para que dominicanos y dominicanas puedan adquirir su nueva cédula y así participar en las elecciones. Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. Bien, el presidente de los derechos humanos sin rostro, Eugenio Torres, llamó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, a reabrir la investigación en torno a la desaparición de Juan Almonte Herrera, de quien no se sabe hace cuatro años. Eugenio Torres indicó que pese al tiempo de la desaparición de Almonte durante la gestión policial de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, las autoridades no han hecho nada al respecto. Que a dónde están los asesinos de Juan Almonte. Es lo que nosotros como derechos humanos sin rostro, hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos exigimos que nos den la explicación ¿Qué pasó con Juan Almonte? ¿A dónde están sus asesinos? ¿Quién va a pagar por esos daños? ¿Quién va a acabar de cuidar a esa familia que quedó desamparada? Pidió a las autoridades castigar a las personas involucradas en la desaparición de Juan Almonte, quien era señalado como uno de los secuestradores del joven Eduardo Antonio Valdera Gómez, hecho ocurrido en el año 2009. Y las autoridades apostadas en la frontera por Tajabón han detectado varios contrabandos, principalmente de ajo, como nos reporta nuestro corresponsal en la zona Raícada. En los últimos días, varios cargamentos de ajo, así como cigarrillos, bebidas alcohólicas y otras mercancías prohibidas, han sido decomisadas mediante operativos llevados a cabo por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, mientras que varios vehículos permanecen retenidos al ser sorprendidos los conductores dedicándose a esta operación ilícita. Le puedo decir con relación al contrabando de ajo, que de acuerdo con las informaciones de inteligencia que tenemos, los contrabandistas han disminuido sus acciones de manera significativa. Desde Tajabón, Raícadet, Noticias Telemicro. Bien, pasamos con Ambiorix Rosario y Las Económicas. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. Buenas noches, Ulises. Efectivamente, estoy en la ciudad ganadera. Aquí se inició, a partir de hoy, Autoferia Montao 2015 de Asociación Nacional de Importadores de Vehículos Usados. En esta autoferia, la gente podrá venir a adquirir su vehículo, de acuerdo a los informes, a bajos precios, con facilidades bancarias. Y para ofrecer mayores detalles, está con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Importadores de Vehículos Usados, el señor Ramón Ramos, con quien vamos a hablar en esta noche. Dígame, ¿cuál es la expectativa que hay en torno a esta autoferia que empieza hoy? Muy buenas noches a todos. La Asociación de Importadores de Vehículos Usados invita al pueblo general a que asista en estos cinco días de feria, de fiesta, porque es una fiesta que tenemos con motivo de las navidades. Y lo invitamos a que venga a adquirir su vehículo usado a un buen precio y una tasa de financiamiento exclusiva, porque no hemos puesto de acuerdo con las asociaciones de banco para dar una tasa de interés asequible a todo el pueblo dominicano. Asista que tenemos 75 dealers ofertando más de 5.000 unidades de vehículos usados de distintas marcas, distintos años y distintos modelos. A precio asequible para todo el pueblo dominicano, principalmente para la clase media. A propósito de estas facilidades que usted informa, está el seguro, placa, que es de otro tipo de facilidad que no sea la crediticia. Bueno, aparte de eso, la mayoría de dealers le están ofertando seguro gratis y otras series de facilidades que ellos, en el momento de adquirir su vehículo, se les informan. Pero vengan y asisten, porque hay algo particular de la asociación. Es que nosotros somos responsables de todos los vehículos que se vendan en esta feria. Le damos la garantía. En 17 ferias que hemos hecho, solamente hemos tenido 5 quejas y lo hemos resuelto satisfactoriamente, porque eso identifica asocivo su seguridad y su transparencia. Como dije al principio, esto aparte de vehículos usados que vendemos, es una fiesta que nosotros le damos al pueblo dominicano, porque todos los días, desde hoy hasta el lunes, estamos presentando orquestas, o estamos ofertando también comida y muchísimas cosas más. O sea que la gente, aparte de venir a comprar un vehículo, también puede venir a disfrutar de los atractivos que ofrece la feria. Bueno, pues muchísimas gracias al señor Ramón Ramos, quien es presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, Asocivo, que estará desarrollando este magno evento en la ciudad ganadera hasta el lunes 14. Así es que es importante destacar, Ulises, que en esta autoferia hay alrededor de 5 instituciones crediticias que estarán dando facilidades a quienes quieran comprar un vehículo usado. Así es que con esta información, retorno contigo, dando las gracias y buenas noches. Buenas noches, Ambiori, cuídate mucho por ahí. La directora del Materno Infantil reveló que las muertes maternas han aumentado de manera alarmante en el país, tras indicar que lo que va de año van 22. Lilian Fonder aseguró que con la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional los artículos concernientes al aborto, los casos seguro que aumentarán. Este tribunal es ciego a la vida de las mujeres. En República Dominicana tenemos hasta la fecha 22 mujeres que han muerto por aborto, mujeres que tienen familia, que tienen hijos y que tienen hijas, y todas estas muertes son evitables. La especialista entiende que se hace necesario que en el país se aboque lo antes posible a una legislación a favor de la mujer. Y un hombre se suicidó rociándose gasolina y luego incendiándose en una pensión del sector Pekín, al sur de Santiago, donde residía José del Carmen Ramos Núñez, de 49 años, había intentado en otras dos ocasiones quitarse la vida. Se prendió, cogió fuego, pero se prendió. Parece que no, porque yo creo que no tenía problema. Porque, sinceramente, él tenía una herencia que la mamá mía le dejó. No solamente ahí, porque intentó jodicarse, envenenarse, así por el estilo. Él nunca le llamaba más si debía un banco, una financiera, lo ayudábamos. Los familiares indicaron que Ramos Núñez era cristiano y dedicado a las labores de motoconcho. Bien, y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil mejorará el desayuno escolar en Montemplate. Starling Mateo Félix, con el reporte. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, licenciado René Jaques Gil, firmó un convenio para la ejecución del proyecto piloto PAE Sostenible con la finalidad de fortalecer el programa de alimentación escolar mediante la implementación de un modelo de gestión descentralizado basado en escuelas sostenibles. En este caso específico de Monteplata, este proyecto busca que los productores agropecuarios de Monteplata puedan suplir los alimentos que consumen los estudiantes en casi la totalidad. Jaques Gil señaló que el proyecto inicia en la provincia de Monteplata debido al nivel y la posición de pobreza que se encuentra en la provincia de Monteplata. El acuerdo fue firmado por Antonio Vargas Hernández, director general de la Cooperación Multilateral, Dijekon, el director general del Programa Especiales de la Presidencia, Lidio Caret y René Jaques Gil, director del INAVIE. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro. Pasamos con los espectáculos y Violeta Ramírez. Buenas noches, Violeta. Gracias, Ulises. Muy buenas noches a ti también. Buenas noches a los amigos televidentes. A continuación pasamos con los espectáculos y ya casi finaliza este año, algunos medios de comunicación han publicado ciertos estudios de a qué artistas les fue bien en este 2015. Vamos a ver. Llega fin de año y con él, los conteos de los artistas más vistos y exitosos. El reggaetón fue el género que dominó este 2015, encabezando la lista de los videos más vistos. Una conocida plataforma de videos realizó el ranking de los clips preferidos por sus usuarios, en donde Nicky Jam y Enrique Iglesias son los reyes de la lista con El Perdón. La gozadera de Gente de Zona y la mordidita de Ricky Martin también figuran en La Lista, seguidos por Chino y Nacho con el tema Me Voy Enamorando en su remix con Farruko. Ricky Martin está en este momento en medio de un conflicto entre dos de sus bailarines que se vieron envueltos en problemas de violencia doméstica. Una de sus bailarinas subió a las redes sociales una fotografía donde se aprecian los golpes y heridas que le propinara su expareja, quien también forma parte del cuerpo de baile de Ricky. A pesar de que las autoridades giraron en una orden de restricción, él no dudó en presentarse a trabajar en el más reciente show ofrecido por el cantante puertorriqueño, sin importarle que su exnovia también iba a bailar. Steven Spielberg desmintió que planea sustituir a Harrison Ford en una nueva trilogía de Indiana Jones. El cineasta señaló que jamás lo haría porque no quiere que su icónico personaje sea como Batman o el Hombre Araña, que muchos actores diferentes ya los han representado en el cine. Jennifer López podría estar embarazada de su pareja Casper Smart. La cantante compartió recientemente una foto en su Instagram en donde su hijo Max le toca el vientre de manera cariñosa, mientras ella observa la escena con ternura. Alguien cercano al artista había dicho que un nuevo embarazo la haría muy feliz. Hasta aquí los espectáculos. Como siempre, extendemos la invitación a que continúen con más de Noticias Telemicro y con nuestra programación Retorno Contigo. Gracias, Violeta. Tendremos más de Harrison Ford en Indiana Jones. Eso me gusta. Señores, gracias por la atención. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bye, bye. ¡Eh! 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 ¡Eh!